El presidente electo Andrés Manuel López Obrador expresó su confianza en que Estados Unidos y Canadá concluyan las negociaciones en buenos términos para que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte continúe siendo tripartita. Estamos de acuerdo en general en que se haya firmado en una primera instancia o que se haya llegado al acuerdo de establecer este tratado o de darle continuidad a este tratado. Estamos planteando nada más que ojalá y se incorpore Canadá, que sea tripartito como fue en su orique, que no sea un acuerdo bilateral, si ya en el caso de México se avanzó, pero no hay por qué excluir a Canadá. Deseamos que se entienda el gobierno de Canadá y el gobierno de Estados Unidos. En conferencia de prensa, el próximo mandatario dejó en claro que su gobierno actuará con prudencia y sin protagonismo con otras naciones. No podemos ser cantil de la calle y oscuridad de la casa. Siempre he sostenido que la mejor política exterior es la interior. Entonces no vamos a estar metiendo nuestras narices en asuntos de otros pueblos, de otras naciones, porque no queremos que ningún gobierno extranjero intervenga en asuntos que sólo corresponden a los mexicanos. En política exterior hay una gran tradición en México. Por eso los países de América Latina y de todas partes del mundo, pero de manera especial de América Latina, están muy contentos, porque saben que México vuelve a poner en práctica esa política. Recordó que actuar con prudencia permitió evitar confrontaciones con el gobierno de Estados Unidos. En su casa de transición dejó claro que pese a que Morena tendrá mayoría en el Congreso de la Unión, no habrá imposiciones. No se va a imponer nada, no es vencer sino convencer. Vamos a argumentar por qué se van a aprobar nuestras iniciativas. Yo creo que hasta los diputados senadores de otros partidos van a votar por nuestras propuestas, porque van a ser en beneficio del pueblo. ya no van a haber leyes como antes, para beneficio de minorías, ya no van a haber leyes para que se afecte al pueblo. Las leyes van a ser para que haya bienestar y felicidad en nuestro pueblo, no para entregar los bienes de la nación, los bienes de los mexicanos a particulares, no para hacer juzgosos negocios al amparo del poder público. Eso se va a terminar, entonces imagínense si un legislador del PRI y del PAN va a rechazar la propuesta de que se bajen los sueldos de los altos funcionarios públicos. El presidente electo comentó que no ha sido invitado al último informe del presidente Peña Nieto. No, no me han invitado, pero yo no puedo ir porque ya tengo compromisos y como no me llegó la invitación ya hoy es hierro, ¿no? Ya no podría yo suspender los compromisos. Pero sí quiero decirles, para que no se vayan a malinterpretar, que ha habido muy buena relación con el presidente Peña y con su gobierno. No hay confrontación. En este marco, Andrés Manuel López Obrador informó que a partir del 16 de septiembre empezaron a girar por todo el país, toda vez que, fue un compromiso de campaña, regresar como presidente electo. Con información de Araceli Rivera, Notimex.